Son excelentes en San José de la Dormida, 195, 205 kilos, van a estar ahí en los 200. Están a campo con suplementación, 30 y 60 días de plazo para el pago, vendo una doble o vendo dos dobles, como quieran. Mirá que buena ternera, excelente, de lujo. Ahí en Córdoba, a ver, para qué esperar que terminen acá de maniobrar y arrancamos. 30 y 60 días en San José de la Dormida, ¿qué le ponemos cuánto? 205, 125, 120, 18, 15, 10, arrancamos. 110, 110, 110, 10, vendo una doble o vendo dos dobles. 110, 110, 110, 10, campo más ración, una ternera que está ideal para meterla. Puede ser, vendo una doble o dos dobles. 110, 10, 110, 110, 110, 110, 111, 112, 113, 114, 115, no, 14 a la derecha voy. 114, 114, aprovechen esta mercadería, muchachos. 115, 16, 17, 18, 18, 17 a la izquierda, una. 114, 117 a la izquierda, 2, 117 pesos va y le cae plata a esto. 18, gracias, 19. 18, estoy con va, una, 18, 2, 118, va, fuera, vendí. 119, una, dos, 119, va, fuera, vendí. Y ya está, está mal, pero vamos a dejar de decir que está bien. ¿Lo esperó? Agus Barbieri, al establecimiento San Miguel, en Misión Laichí, Formosa, ahí al sur de Formosa, cerquita. 30 y 60 días de plazo para el país, excelente, muchachos, qué trabajo, eh. A para eficiente, rápido, ¿sabés qué? Si ustedes van a la boxe de Fórmula 1, perdemos la carrera. Esto es excelente, no es muy bueno. Esta ternera tendríamos que haber bajado para el bloque realmente, Nicolás, eh. Pesan 210 kilos con 30 y 60 días del establecimiento San Miguel, ya les dije, del lote 42 que le ponemos, vamos, que vale, arranquen, muchachos. Que vale cuánto, lo que me diga, 108, eso sí, 108, 8, y 9, y 110, y 11, y 112, no, 11 lejos va, 11, 11, 111, si no estoy, 111, valen 115, valen 120, 111, 1, 111 pesos, 2, los espero a todos, los espero a todos, quédense tranquilos. 111, estoy allá con Juanjo, 111 pesos, 1, 111, 2, 111 pesos, va, fue la vendí. Y si no las aprovechan, vamos a ir de uno, Bau, si no tenés acá. Sí, ¿no? 112, 113, 114, 115. 114, estoy ahí, 114, le cae plata a una, se limpia pero no para entrar ríos. 114, una, le cae plata, muchachos, 14, 2, 114, sí, 114, una, dos, 114, va, fue la vendí. Los 110 kilos tienen las terneras, son espectaculares, 114 va, a ver que lo estoy viendo, ah, está. Ah, mirá, le ponen, ¿sabés por qué? Se enteraron que era él y le pusieron 115, 116 ahora. Y se la voy a vender yo, decíle, 116, 117, Juanjo. No, 16 va, 1, va 2, 116, va, fue la vendí. Juan Perrín, gracias Juan, muy amable. Del amigo Federico Angeloni, que hoy lo vi que estaba vestido de amarillo, hoy temprano allá en Formosa, del establecimiento Santa Mónica en Gran Guardia. Atentos, que son más livianas estas terneras, atentos que son más livianas. Pesan 180, 190 kilos, con 30 y 60 días de plazo para el pago, son 130. Buena ternera la de Federico, vamos a tratar de hacer buen precio porque debe estar con el tema de la empresa de turismo, con la empresa de turismo de la señora, debe estar, no debe estar facturando. Con 30 y 60 se limpian, pero no para Entre Ríos, ¿estamos de acuerdo? Se pesan en el campo, Entre Ríos no, pero ¿con quién estás vos? Si no se va a Entre Ríos. Entre Ríos no, ¿qué le ponemos? La de Fede. Hay una manchadita, media overola ahí, sí, media, que en la otra toma se ve, esa no va, no va, esa se pasó del vecino. No sé si no lo arranqué todavía, estoy haciendo tiempo, Nico, porque vamos demasiado rápido. No, pero quiero que pase una para avisarles que no va. Bueno, hay una 6 y media criollita que no va, se le cruzó del campo del vecino. ¿Cuánto? ¿Qué vale? 108, la tarifa, vamos, 108, 8, 108, 8, 108, 8, 109, 110, 111, 112, 112, 113, no, 12 a la izquierda voy, 12, 12, 112, vamos, le cae mucha plata a esta ternera, muchachos, 112 pesos una, 112, 2, 113, 13 y medio, 114, 14 y medio, no, 14 a la derecha, 1, 14, 2, ahí el suma acá, ay, mirá, está bostezando, Walter, está aburrido. 114, 1, 14, 2, 114, va, fue vendí, va nomás, 114. Qué linda vaquillona para ser vaca grande, che, para meterla a los bañados. No, en serio, yo si tuviese el campo acá en el norte y plata, el campo capaz que alguno me alquila, pero compro esto, 30 y 60 días, 30 y 60 días, 3, 10, 3, 20, no, pero el campo sí, pero la plata, 3, 10, 3, 20, hay 7 u 8 más grandes para completar, 90, vamos, 90 pesos, 90, 90 pesos, 90, 91, mirá, no es que es diablo, 92, 93, 94, 95, 96, 5 estoy acá, 4, 4 no, 3 entonces, 3 sí, 3, 4, no, 3 adelante voy, 9, 3, 3, 9, 3, espero a todo el mundo, 9, 3, 3, 3, 1, 2, 93, pesos va, fue vendí, 3 va, 3 fue, 3 vendí, vos digo, estás con alguien, al 50, vamos a Castelli, 370 kilos, otra flor de vaquillona, del establecimiento del gringo, 370 kilos tienen, que le ponemos 9, 5, 9, 3, 9, 90, 8, 8, vamos, para arrancar, para trabajar, en Castelli y Chaco están, del establecimiento del gringo, 30 y 60 días, esta es una mercadería que tienen que aprovecharla para hacer negocio, la mercadería que tienen que aprovecharla para hacer negocio, con una vaca de exportación que vale 150 mangos, tienen que aprovechar muchachos, flor de vaquillona, o si no la premian o están ahí, le hacen una pasadita por un corral y las engordan a esta vaquillona con el Estado que tiene, no, no, esta vaquillona es vacía, si la voy a trabajar, vamos a trabajar, es oferta, es oferta, trabajamos, vale 90 pesos, 90 pesos tiene que valer todos los días, pido 90, pero acepto ofertas, 83 pesos voy a arrancar, pero para trabajarla un rato, ojo, 83 pesos excelente, la vaquillona, 370 kilos en Castelli y Chaco, acá, sí, se pueden limpiar, nunca estuvieron con toro, están inmunizadas, para que yo estoy mirando, abrín 83, lo que vale 90, atento, 833, 833, 833, 833, 833, para cualquiera, 833, 833, el negocio de la mañana, 83 pesos una, 80, pero muchachos, esto cualquiera le hacen una pasada por el corral, 45 días y le hacen, le valen 100 mangos, como gorda, 83 una, 83 pesos dos, 83 pesos, va, fue, lo espero a todos. Se pueden limpiar, se pueden limpiar, se pueden limpiar, 83, 1, 83, 2, 83 pesos, va, fue, la vendí, Nico, nada, hay nada, 83 y va, fue, solo oferta vendí, Juanjo, me lo perdí a Juanjo, no, no, Juanjo estaba con mi teléfono, por ahí está sonando mi teléfono, 83, 1, 2, 83, va, fue, vendí, ¿no suena? ¿Seguro? ¿Seguro? Gracias.